Después de la tormenta, la calma reinará, después de cada día, la noche llenará. Después de días de lluvia, el sol se asomará, y después se pique, después de ti, después de cada año, más tiempo se robará. Después de un buen amigo, otro amigo encontrará, si después de ti, después de ti, después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormentas, mi amigo, ni esperanza, después de ti, no hay nada, mi vida, quien me da, ni más que me conceder, no hay nada, si tú faltas. Después de haber tenido, siempre vuelves a tener. Después de haber tenido, no intentas otra vez, después de lo vivido, no siempre hay un después, y después de ti, después de ti, después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada, mi amor, 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 mi mi lluvia y por cuentas, mi amigo de esperanza, después de ti no hay nada, mi vida pierde el alma, mi paz que me consueve, no hay nada si tú faltas, después de ti. La vida pierde el alma, mi paz que me consueve, no hay nada si tú faltas, después de ti. La vida pierde el alma, mi paz que me consueve, no hay nada si tú faltas, después de ti.